En nombre y representación del pueblo de Segovia, acudo ante mí, señor Sánchez, abogado de la peste e intercesor entre el señor Dios y los hombres. A renovar con la fidelidad de esta ciudad, noble y agradecida. Hoy queremos, en el ofertorio de esta celebración de la Eucaristía, renovar el voto un día en el año de 1599 que hiciera en el consejo de la nuestra ciudad de Segovia, en agradecimiento a tu intercesión por haber sanado tantos contagiados del mal de la peste. Aceptar, señor Sánchez, la ofrenda del pueblo de Segovia que depositamos ante vuestra imagen. Tened por renovada la fe antigua de esta ciudad. Concedednos la esperanza de la salud espiritual y temporal y dad a este pueblo vuestro la singularidad y virtud de la caridad. Señor Sánchez, interceded ante Dios y su madre por esta ciudad de Segovia. Interceded por este barrio y parroquia de Segovia que hoy celebra solemnemente vuestra fiesta. Interceded por todos los hombres y mujeres de este pueblo, por los niños y los adolescentes, por todos los vecinos de esta ciudad. Por todos, interceded por todos los españoles, hasta que otra vez, en el año venidero, volvamos a postrarnos ante tu imagen para ofrecerte este voto de fe y esperanza en la fiesta que, como por estas fechas, señor San Roque, te honramos cada año. Amén. Que el Señor, por intervención de San Roque, acepte vuestra ofrenda y proteja a la ciudad de Segovia a la que representáis. Amén.